Cuando digo soy diplomado en la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Economistas, investigadores, científicos y emprendedores que han revolucionado la industria, egresaron de estas aulas. Hoy es un momento, porque no esperaré a que otros sacan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas, Unegocios FEN de la Universidad de Chile. unegocios.utile.cl Cuando digo soy diplomado en la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Economistas, investigadores, científicos y emprendedores que han revolucionado la industria, egresaron de estas aulas. Hoy es un momento, porque no esperaré a que otros sacan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas, Unegocios FEN de la Universidad de Chile. unegocios.utile.cl Unegocios FEN de la Universidad de Chile. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a la TARLA Inteligencia Artificial en el desarrollo de energías renovables no contaminantes. Una clase magistral que contará con la participación de destacados docentes de Unegocios. Mi nombre es Josefa Vázquez, soy Digital Marketing Manager de Unegocios FEN de la Universidad de Chile y les doy la más cordial bienvenida a la jornada de hoy. En primer lugar, saludamos a Juan Pablo Forno, quien es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magistra en Conducta del Consumidor de la Universidad de Olfio Añez y director académico del Diplomado en Inteligencia de Clientes y Big Data. Por otra parte, presentamos a José Antonio Lipari, Lipari, perdón, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y docente de diversos cursos y programas de negocios. Aprovecho de recordarles que estaremos sorteando una beca del 50% de descuento, la única beca que hay del 50% de descuento, en el Diplomado en Inteligencia de Clientes y Big Data, de los cuales los docentes y expositores que están hoy son docentes y a la vez director. Para los asistentes a esta charla, por lo que los invito a llenar sus datos en el formulario que les dejamos en el chat de YouTube, en la parte derecha, y al finalizar el evento daremos a conocer el nombre de la ganadora o ganador. Asimismo, los invitamos a escribir sus comentarios o preguntas en nuestro chat para ir revisándolas y abordarlas junto a los expositores. Muchas gracias por ser parte de esta instancia y esperamos sea de su agrado. Pueden comenzar. Hola, buenas tardes a todos. Muy bienvenido a esta charla donde vamos a tocar dos temas que con José nos han llamado mucho la atención y nos motivan mucho que tienen que ver tanto con la inteligencia artificial pero con la inteligencia artificial aplicada. Y una de las grandes industrias o oportunidades que tiene Chile como país es de las energías renovables no convencionales o no contaminantes. Y la idea de esta charla es poderle evidenciar las oportunidades que hay tanto en las energías renovables no convencionales como en utilizar herramientas y tecnologías de inteligencia artificial para poder optimizar estos procesos. Voy a compartir mi pantalla para que veamos... Muy bien. Entonces, en este contexto vamos a dividir la charla en dos etapas. Uno, vamos a hablar un poquito de las energías renovables no convencionales y por qué, digamos, cuál es el desafío que se presenta para que la inteligencia artificial pueda potenciar y pueda apoyar esta industria que está, digamos, en constante crecimiento en el día de hoy. Solamente para nombrarla un poquito, cuando hablamos de energías renovables no convencionales, ¿de qué tipo de energía estamos hablando? Por un lado estamos hablando de la energía solar fotovoltaica que es la típica cuando uno ve los paneles en estas grandes extensiones para producir electricidad. Después está una que no es tan conocida pero que se inauguró hace poco, la energía de concentración solar de potencia en la cual, a diferencia de los paneles fotovoltaicos, acá son espejos que en fondo concentran el calor en una torre y tienen la grasa que se puede guardar la energía solar tanto de día como de noche porque la energía se produce por concentración de calor no por los paneles fotovoltaicos. También, bueno, la energía eólica que ya lleva más años desarrollándose y también es tremendamente importante dentro de Chile. Después están unas, tal vez que son menos conocidas que son las mini hidráulicas de pasada que a diferencia de las grandes centrales hidroeléctricas que en el fondo hay que acumular el agua y con lo tanto hay que inundar grandes extensiones aquí lo que se hace es que se ocupa el flujo del río se hacen pequeñas desviaciones y con esas desviaciones se hacen mover turbinas y generan energía y después esa agua vuelve al curso del río afectando mínimamente el entorno por lo tanto tienen esa grasa que tiene un mínimo impacto. Está la geotermia que en Chile hay tremendas oportunidades pero su exploración y su explotación al inicio requiere muchas inversiones lo cual lo ha hecho tal vez un poquito menos competitivos que la otra pero también Chile tiene tremenda oportunidad en este tipo de energía y la de biomasa que ya digamos en Chile se ocupa menos. Chile hoy día digamos nos vamos a dar cuenta que las principales digamos energías renovables no convencionales son las fotovoltaicas y las eólicas y es lo que vamos a darle foco al día de hoy. Esto es un poco como para empezar a dimensionar el impacto de las energías renovables no convencionales. Esta es la evolución de la capacidad instalada digamos potencia bruta en megawatts lo que está en la masa digamos el área gris tiene que ver con las energías convencionales ya que en el fondo es la que ha venido creciendo durante el último tiempo pero en los últimos años se ha venido estancando y las que han venido creciendo son las energías renovables no convencionales. Este número es un número bastante al día de hoy esto está hecho digamos con el último informe de la Comisión Nacional de Energía que está de mayo de 2021 hay un 27% del total de la capacidad instalada para producir energía eléctrica en Chile es de energías renovables no convencionales. Esto es un número bastante grande y digamos y con la tendencia que uno ve solamente va a seguir creciendo y eso es como el primer punto de destacar. O sea, esto está en franco crecimiento y solamente se van a requerir un montón de servicios asociados para poder darle soporte a estas nuevas industrias. Si lo miramos en términos de este porcentaje claro, el 27% es el que tenemos hoy día pero si vemos la evolución vemos que en los últimos 10 años pasamos de un 4% aquí al 2011-2012 y vemos que este crecimiento ha sido exponencial en los últimos 10 años. Esta curva yo lo encuentro que es impactante en términos de lo que ha hecho Chile de estar cambiándole la cara a su madrid energética y estar pasando de un 2% digamos hasta el año 2005-2010 que teníamos un 4% hasta hoy día un 27% y está digamos con la tendencia a seguir creciendo en los próximos años a estas mismas tasas de crecimiento. Esto realmente es un dato muy notable. Y si empezamos a ver dentro de estas energías las energías renovables no convencionales cómo se reparten cuáles son las más importantes en general uno puede ver que las otras energías renovables no convencionales que son básicamente las de biomasa las centrales de pasada o las geotérmicas bueno, tienen un crecimiento que es más estable en el tiempo y no muy explosivo. Por ahí por el 2007 empezaron ya las digamos a instalarse las plantas de energía o las primeras plantas de energía eólica y hoy día vemos que tienen un 34% del total de las energías renovables no convencionales. Y a partir del 2013 empieza la energía solar que es la que hoy día ha venido creciendo a tasas importantes más de la mitad de las energías renovables no convencionales son producto de la energía solar y eso está en estrecha relación con que Chile bueno, esto no es casualidad digamos, Chile es el país que tiene la exposición solar más fuerte de la Tierra digamos, el norte de Chile en la zona del planeta que tiene la mayor radiación solar digamos y eso es una tremenda ventaja y eso es una digamos un un tremendo recurso que tiene Chile para producir energía para los próximos años. Entonces esto es como a nivel general el estado de de las energías renovables no convencionales tenemos un un importante crecimiento en donde la energía solar y la energía ólega son digamos las que la llevan dentro de este proceso y las que le vamos a dar un poquito más de foco en esta en esta chal hoy día si tuviéramos que ver cuáles son las energías que digamos que la capacidad de hoy día como lo vimos recién tenemos 19.600 megawatts en energías convencionales y tenemos hasta 7.000 y tanto en energías no convencionales si nosotros tomamos todos los proyectos que están hoy día en proceso de evaluación todos los que están ingresados que se están evaluando bueno podríamos decir que si todos esos proyectos que se están evaluando hoy día que eran servicios de evaluación de impacto ambiental digamos se implementaran bueno tendríamos más sería la participación superaría el 50% tendríamos más capacidad instalada por energías renovables no convencionales que digamos por digamos los tradicionales eso bueno obviamente todas estas toman un tiempo y no van a estar de la noche a la mañana pero este es hoy día con todos los proyectos que están ingresados para evaluación tenemos 231 proyectos de energía solar que si digamos si estuvieran implementados la capacidad instalada total en Chile sería casi 12.000 megawatts en energía solar energía eólica hay 30 proyectos que se están evaluando para su implementación lo que implicaría tener 7.500 más de 7.500 megawatts energía eólica de capacidad instalada y por otro lado bueno hay 5 proyectos de evaluación en la otra energía renovable no convencional y digamos un poco menor las proporciones se mantienen pero este es el nivel de crecimiento y el crecimiento claramente va por la energía renovable no convencional y este es el impacto que tiene tanto para la materia energética como para todo lo que se puede desarrollar teniendo esta capacidad de producción energética en el país entonces solamente y ahora nos vamos a meter un poquito esto es un ejemplo digamos que esta es una planta para como dimensionar por qué ahora vamos a conectar esto con la inteligencia artificial por qué por qué tiene esta relación y por qué es necesario integrar estos dos mundos bueno esto es solamente para hablar de una planta y una planta bastante grande que está en el solar de la cama está recientemente implementada que tiene prácticamente 170 megawatts de potencia instalada estos son más de 400.000 paneles 400.000 paneles en una sola planta uno dice bueno cómo uno revisa 400.000 paneles digamos estas que se ven acá son avenidas digamos prácticamente y cada uno son áreas de producción de energía donde cada uno de estos paneles puede fallar y por lo tanto hay que estarlo monitoreando constantemente entonces ahí es donde uno puede decir bueno cómo nos hacemos cargo o sea cuando uno habla de energía renovable no convencional también hay que entender la envergadura digamos de lo que estamos hablando las magnitudes de algunos elementos o sea acá estamos hablando de muchas digamos de una superficie importante sobre acá estamos hablando probablemente cerca también una hectárea produce un megawatt más o menos probablemente estamos hablando de cerca de 200 hectáreas que tienen más de 400.000 paneles eso es el orden de las magnitudes estamos hablando de que son más de 420 canchas de fútbol esto es como va a tener una referencia imagínense 400 canchas de fútbol juntas digamos de paneles en una sola planta fotovoltaica esa es la superficie que hay que hay que administrar esa es la superficie que hay que ir a gestionar esa es la superficie que hay que ir a hay que ir y monitorear imagínense como se hacía hace poco tiempo de personas en camionetas yendo con una digamos con una cámara en un palo viendo como digamos como están las celdas fotovoltaicas eso es imposible en una lógica como esta o sea tú no puedes ir en una en una en una camioneta revisando cada uno de los paneles te demoraría años en hacer la revisión mensual digamos o sea hacer una revisión total de una de estas plantas por lo tanto tienes que utilizar drones tienes que utilizar cámaras cámaras termales las cuales puedan sacar imágenes de manera más rápida que se puedan y aquí es donde José les va a entrar después para entender cómo funciona eso para poder hacer el monitoreo de estos elementos entonces si uno dijera bueno ¿de cuánto estamos hablando si nosotros tuviéramos toda la capacidad instalada de la energía solar que se están con los estudios y con todos los proyectos que están dando vuelta estamos hablando de 12.000 megawatts estamos hablando de más de 30 millones de paneles 30 millones de paneles es un número enorme o sea ¿cómo monitoreamos 30 millones de paneles? obviamente son distintos proyectos distintas digamos plantas pero en general estamos hablando de que Chile en poco tiempo va a tener más de 30 millones de paneles de fotovoltaico en producción lo que habla más de 25.000 canchas de fútbol o sea si hablamos más o menos que estas son 250 kilómetros o sea si pusiéramos las canchas en línea estamos hablando que podríamos llegar con una cancha de fútbol a 250 kilómetros en línea recta eso es de esas magnitudes estamos hablando solamente de energía solar o sea estamos hablando de 250 kilómetros lineales de canchas de fútbol llenas de paneles solares eso es lo que Chile va a tener en poco tiempo más bueno ¿cómo administramos eso? ¿cómo monitoreamos que cada uno de esos celdas y paneles funcionen correctamente? entonces ¿cuáles son los principales desafíos que se presentan en una planta por ejemplo fotovoltaica? bueno mantener los niveles de eficiencia esto genera esto genera recursos asumiendo que la producción de cada panel tiene un porcentaje de producción permanente en el tiempo bueno para esto hay que estar monitoreando constantemente las fallas de los paneles si los paneles empiezan a fallar y tú no te das cuenta la planta va a producir menos energía el tema es que tú tienes que estar constantemente monitoreando estos paneles para saber cuáles son los que están fallando o los que están a punto de fallar para poderlos reemplazar entonces una pega importante es bueno identificar los paneles con fallas es un desafío súper importante estamos hablando solamente de elementos muy 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 funcionales pero acá estamos hablando de miles y miles de paneles los cuales hay que estar realizándolo como lo hacemos identificar qué tipo de fallas tienen de modo tal de poderlo de ver si se pueden reparar o hay que reemplazarlo o saber qué tipo de fallas están produciendo qué tipo de paneles para ver para hablar con los productores o para saber en qué áreas de la planta funcionan mejor o fallan más o menos de distintos tipos de paneles sistematizar la captura y análisis de la información para el monitoreo acá también hay algo que es importante acá se requiere tener cada uno de estos paneles hay que seguirle su historia y crear el ciclo debido al panel de manera tal de poder ir sabiendo cuándo hay que reemplazarlo cómo ha sido su producción de modo de integrar todo esto con los sistemas formales de información de las plantas eso es parte también de la inteligencia artificial que es lo que vamos a ver con posterioridad o sea los mismos inteligencia artificial pueden identificar las fallas podemos determinar dónde están ubicadas podemos evaluar si fue corregido o no fue corregido y toda esa información ir acumulando de manera tal de poder hacer predicciones de cuáles son los paneles que pueden fallar en el futuro de manera de poder mantener y optimizar la eficiencia de una planta fotovoltaica entendiendo que esto va a ser una pega regular dentro de la energía en Chile digamos esto van a como vimos se está la producción de energía digamos solar se va a multiplicar en los próximos en los próximos años varias veces lo cual hace digamos en base a que tenemos condiciones en el desierto que son son fantásticas el cambio bueno el cambio climático hace que lamentablemente bueno una consecuencia es que digamos la desertificación aumenta pero para producción de energía probablemente eso en el corto plazo va a ser un beneficio para tener mayores extensiones para poder producir energía solar por otro lado tenemos la energía eólica esto solamente para entender otra problemática otra problemática como nos puede ayudar el mundo de la inteligencia artificial la energía solar como veíamos bueno son son grandes molinos estos molinos son enormes lo que hace cuando uno los ve en la carretera los ve de lejos uno como que no le llama tanto la atención pero los que han estado cerca de uno de estos molinos son unos monstruos digamos son unas estructuras enormes que tienen hasta 150 metros de altura hoy en día estos son los tipos de digamos con todo el perímetro de las aspas bueno eso uno cuando piensa así no lo piensa no lo puede magnificar bueno ¿cuántos son 150 metros? la torre en tel tiene 127 metros de altura y acá está lo más a escala posible de lo que puede ser estamos hablando que cada una de estas torres es una torre en tel digamos y lo que está acá digamos cuando vemos que el diámetro son 121 metros es como si la torre en tel estuviera dando girando alrededor de un eje o sea eso es son estructuras enormes y estas estructuras también hay que monitorearlas cuando tenemos aspas digamos de 60 metros de alto 60 metros es prácticamente una cuadra tenemos digamos de por aspa digamos ¿cómo las realizamos? estas aspas fallan se golpean con objetos como aves que es parte de los elementos que hay que digamos que ver cómo protegemos el medio ambiente de los molinos entonces eso es interesante cuando hablamos que la capacidad digamos posible instalada con todos los proyectos que están hoy día dando vueltas de 7500 megawatt estamos hablando de más de 3800 torres en tel que hay que monitorear que hay que revisar que hay que estar constantemente viendo cómo están viendo sus estructuras viendo cuándo pueden fallar reparando digamos reparando las aspas esto es enorme imagínense 3800 torres en línea digamos es una cantidad digamos importante de estructura tenemos que tener las capacidades como país de poder digamos monitorearla y poder darle mantención para que estos parques también se produzcan de forma eficiente entonces aquí bueno nosotros también hemos trabajado con una foto nuestra de una planta que nosotros trabajamos también con drones y con drones tomamos las imágenes para poder identificar fallas digamos acá uno puede mirar es interesante claro esto uno nunca ve que estos tienen estas como veinetas terroríficas las paletas de los molinos básicamente no es para matar pájaros esto esto es para digamos disminuir el ruido y darle más inercia al movimiento de la de la de la de la acá cuando uno se ve en general se pintan las puntas de rojo y tienen ciertas áreas de rojo para que los pájaros los puedan observar y tratar de no chocar con ellos y claro cuando uno se acerca con un drone puede ver que en realidad las aspas que de lejos se ven tienen fallas tienen elementos cuando hay que reparar esto antes hacía hasta hace muy poco y de hecho muchas plantas todavía lo hacen lo hacen con personas en camioneta que se ponen larga vista o un monóculo y ven a la distancia y empiezan a mirar si tienen falla o no bueno hoy día como les va a contar José más adelante esto digamos estas imágenes son procesadas pueden identificar la falla automáticamente determinar cuando una falla estructural y generar reportes y también mantener la información digamos para poder darle mantención a todas estas torrentes que hay que administrar bueno son los desafíos bueno sistematizar el monitoreo de falla de las aspas eso es como esto no puede ser como lo antiguo de que una persona en camioneta vaya sacándoles digamos mirándolas con binoculares eso es absolutamente anacrónico y poco eficiente identificar las fallas y también el tipo de falla que es lo que está pasando digamos y cómo hay que reparar acá sistematizar el análisis estructural de resistencia y de resistencia a materiales o sea aquí parar uno de estos molinos tiene costos importantes costos de dejar de producir aparte del costo que tiene digamos el monitoreo igual cuando falla una aspa y tener parado un molino unos días eso tiene un costo importante por lo tanto hay que adelantarse a las fallas por lo tanto hay que optimizar el plan de mantenciones y eso se hace también con herramientas de inteligencia artificial esto no solamente de identificar sino también predecir y prevenir las fallas y también poder optimizar el plan de mantenciones la protección del medio ambiente no sé si habrán escuchado pero claro los molinos se ven como súper buenos para el ecosistema porque no producen CO2 y son súper limpios pero matan muchos pájaros y matan muchos pájaros porque están en las líneas los molinos de viento se ponen donde hay muchas corrientes de viento por razones ópticas digamos porque ahí es donde producen más energía pero las corrientes de viento es donde los pájaros vuelan por donde se desplazan entonces en muchos países también hay herramientas de inteligencia artificial que ponen cámaras de modo que identifican cuando los pájaros se están acercando identifican las aves y cuando se están sacando las aves generan frecuencias de sonidos que les molestan a las aves para que se vayan y no choquen con las aspas entonces eso a nivel global ya y acá está finalmente para darle el paso a José tenemos otro gran desafío que probablemente todos hemos escuchado hablar del hidrógeno verde bueno nosotros tenemos mucha más energía potencial de la que vamos a consumir mucha más energía verde de la que vamos a consumir tanto en el norte como en el sur digamos tanto como energía solar como energía eólica más todas las otras energías renovables no convencionales hoy día se aprobó hace poco Morfo está haciendo el primer proyecto en el sur en Magallanes el primer proyecto de hidrógeno verde el hidrógeno verde cuando uno tiene la cantidad de energía potencial que tiene Chile se ve a todas luces que es un tremendo o sea que Chile podría ser un productor de hidrógeno verde sin lugar a dudas un productor para el mundo y eso podría generarse se ve que en los próximos 20, 30 años podría generar más recursos de lo que hoy día genera Codelco la minería para Chile o sea esa es la envergadura de estos proyectos por lo tanto para que esto sea una realidad se requiere de una infraestructura se requiere de tener la capacidad no solamente de plantar paneles de fotos del Taico por el desierto sino tener la capacidad de gestionarlo monitorearlo gestionarlo y para eso se requiere de tecnología actual digamos se requiere de la parte del desarrollo de la industria 4.0 tiene que ver con bueno muchas de las tecnologías que están están a la base para poder administrar estas grandes digamos plantas y estas magnitudes que es lo que hoy día traté de evidenciar y de llamar la atención respecto a que para tener oportunidades acá tenemos que generar muchas industrias al lado que puedan dar soporte para que estas plantas puedan producir y eso va de la mano del desarrollo entre otras cosas de la inteligencia artificial que es lo que va a hablarle ahora José déjame salirme bien muy buenas tardes a todos como decía Juan Pablo tenemos una una gran oportunidad por delante pero para que esa oportunidad realmente se concrete necesitamos desarrollar tecnología ya y les voy a contar ahora cómo a través de la inteligencia artificial podemos hacer que esta realidad o esta oportunidad se convierta en realidad voy a compartir mi presentación bien ahí debieran estarla viendo ok bien para materializar la idea que hay detrás de la inteligencia artificial apoyando el desarrollo de las energías renovables no convencionales yo voy a partir un poco al revés voy a partir contándoles un ejemplo de qué es lo que se puede hacer en particular en el caso de la identificación de fallas en paneles solares y después me voy a ir a explicarles cómo se hace de manera que lo podamos proyectar a muchas oportunidades distintas en el ámbito de detección de fallas bien lo primero tengo que explicarles un poco cómo funciona el problema de los paneles solares ya bueno los paneles solares en teoría tienen una vida útil que está en torno a los 25 años y eso es lo que te dice el fabricante sin embargo pueden fallar en cualquier momento en el mes uno de la instalación puede fallar un panel por haber o sea motivo la exposición al medio ambiente hace que los paneles solares fallen puede ser por contracción y dilatación puede ser por un golpe en fin diversos motivos hacen que un panel solar falle ok ahora los paneles solares tienen una complejidad y es que es difícil saber cuando un panel solar está con una falla básicamente cuando uno mira un panel que puede estar funcionando muy mal cuando me refiero a muy mal me refiero a que puede estar generando la mitad de la energía que debería estar generando yo no no tengo cómo darme cuenta porque las fallas que tiene el panel no son visibles sería más fácil por ejemplo si el panel tuviera una trizadura por ejemplo y yo pudiera en función de eso darme cuenta que está mal efectivamente cuando tienen una trizadora tienen problemas pero el 95% de las fallas no son visibles ok para eso ya empezamos a recurrir a tecnología que es un poco más sofisticada lo que se utiliza para poder identificar una falla en un panel solar es la imagen térmica ya que es la que yo estoy mostrando acá al lado derecho a ver una imagen térmica funciona porque está basada en la siguiente lógica el panel solar lo que hace es que toma la energía solar y la convierte en electricidad cuando un panel está malo no es capaz de tomar esa energía solar y convertirla en electricidad y por lo tanto lo que ocurre es que el panel se caliente por lo tanto si nosotros miramos con una imagen térmica el panel vamos a ver sectores más calientes si se fijan ahí hay sectores que están más claros que iluminan más que son los más calientes algunos que están con un nivel de intensidad de luz medio que no están tan calientes y otros que están más bien fríos los que están fríos están funcionando correctamente y los que están calientes están malos por algún motivo se están calentando y por lo tanto yo con una imagen térmica podría detectar cuáles son los paneles que están bien cuáles son los que están mal bien ahora evidentemente como decía Juan Pablo pasar revisando estos paneles con una de estas cámaras térmicas caminando por una extensión que tiene varios kilómetros cuadrados sería una locura ya tendría que tener un ejército de personas y después coordinar el análisis de esas fotos sería tremendamente difícil entonces lo que se está haciendo hoy día es que se están sobrevolando estos paneles con drones que toman cada drone está dotado de una cámara termal y esa cámara termal es capaz de tomar una imagen como la que ustedes están viendo ahí y la va almacenando ok el drone es capaz de sobrevolar varios kilómetros cuadrados en minutos y por lo tanto después de eso lo que yo tengo son miles de imágenes disponibles para poder identificar qué paneles son los que están mal ok bueno eso tiene una tremenda complejidad hoy día varias empresas que todavía no incorporan inteligencia artificial lo están haciendo pero lo están haciendo con una persona que mira a cada una de estas imágenes y en función de lo que observa decide cuál está bien y cuál está mal dónde hay una falla y dónde no ok cuando estamos hablando de 10.000 20.000 50.000 o 100.000 imágenes imagínense ustedes el trabajo que significa para un experto mirar esa cantidad de imágenes ese trabajo puede tomar semanas normalmente en una planta chica toma dos semanas pero puede tomar un mes en una planta un poco más grande ok por supuesto que demorarnos un mes en saber cuáles son los paneles que están fallando es un retraso demasiado grande ya que no nos podemos permitir si queremos que la planta mantenga el nivel de producción adecuado ok ahora cuáles son los problemas que traen las fallas a ver una falla en un panel solar puede afectar la rentabilidad por ejemplo o sea mi planta puede estar diseñada para producir x cantidad de megawatt al 100% pero si tengo fallas la producción va a ser menor ok y posiblemente no me voy a dar cuenta uno podría pensar que medir la energía que está generando el panel podría ser suficiente para saber si la planta está funcionando bien o no pero la verdad es que la generación de energía depende de muchos factores depende de cómo está el clima depende de cómo está el viento el viento hace que se enfríen los paneles y mejoran la eficiencia entonces es difícil saber realmente cuál es la capacidad que yo tengo entonces saber si mi planta está al 100% al 80% al 50% es súper importante una planta que lleva mucho tiempo puede perfectamente estar al 50% o sea que tengo muchos sectores del panel que están malos y por lo tanto eso puede llevarme a una poca rentabilidad por un lado y por otro lado al incumplimiento de contratos mi planta se comprometió a generar tantos kilowatt o megawatt de potencia y si yo no estoy cumpliendo con eso entonces puedo incumplir el contrato y por lo tanto perder una oportunidad importante de entrar en algún concurso o tener que incurrir en multas muy fuertes ok bien por otro lado para que se entienda un poco la complejidad del problema cuando uno mira una falla de un panel solar utilizando esta imagen térmica uno puede observar distintos tipos de fallas acá estamos viendo que en el primer caso hay una falla que es completa el panel o sea el panel está más caliente totalmente entonces el panel completo no está funcionando puede estar fallando una franja estos paneles están compuestos de distintos micropaneles que se ponen en paralelo algunos otros en serie para lograr el voltaje que se requiere del panel en el total por lo tanto puede fallar una línea o pueden fallar paneles puntual eso va a depender de cómo está construido el panel y del tipo de falla que tengo un experto podría decir que mira acá tenemos una falla que un problema de un diodo acá tenemos una falla en cortocircuito acá tenemos una falla en que el panel completo se desconectó bien en general las fallas para que esto sea eficiente en términos de poder apoyar la mantención de una planta generadora de energía tenemos que catalogarla en tres tipos primero el impacto que tiene en la generación hay algunas fallas que tienen un impacto muy importante en la generación por ejemplo un panel completo desconectado tiene un impacto alto una pequeña celda que no está funcionando tiene un impacto pequeño en términos de la generación pero hay un segundo riesgo que también deberíamos considerar que es el riesgo para la instalación una falla pequeña que está indicando que es poca la energía que estoy perdiendo de generar podría significar un cortocircuito y ese cortocircuito puede hacer que el panel completo se queme a veces ocurren incendios en los paneles solares y no solamente se queme ese panel sino que se queme el de al lado y el de al lado y un incendio en una planta de este estilo sería catastrófico por lo tanto el riesgo va por otro lado va por el daño que le podría generar a la infraestructura global y por último tenemos la facilidad de reparación eventualmente nos vamos a encontrar con fallas que son muy importantes en términos de la generación pero son muy fáciles de reparar simplemente algo se desconectó y hay que mandar un técnico para que suelde el cable y se acabó el problema por ejemplo como en el caso 1 en otros casos las fallas son mucho más difíciles cuando falla una línea completa quiera cambiar el diodo y cuando son muchas fallas chiquititas bueno la complejidad es mayor aún porque quiere decir que probablemente voy a tener que cambiar varios diodos piezas y aún después de todo el esfuerzo es posible que no logre hacer que el panel llegue al 100% de su capacidad por lo tanto con esos tres elementos yo puedo proyectar un mantenimiento correcto de mi planta solar bien ok con eso les expliqué el problema ahora lo que voy a hacer es que les voy a mostrar una solución como puede funcionar una solución con inteligencia artificial que se hace cargo de esta clase de problemas bien ok lo que estamos viendo acá es una plataforma que construimos nosotros de inteligencia artificial básicamente lo que hace el usuario es que se mete a una dirección web mete su clave y contraseña y entra a una imagen como esta lo que estamos viendo acá es una imagen aérea que fue generada por un dron esto funciona de la siguiente manera hay un dron que puede estar programado que despega y hace un recorrido completo barra completamente la instalación de celdas fotovoltaicas se puede tomar algo así como 40 minutos en recorrer toda la instalación a una cierta velocidad que está calculada por supuesto este dron tiene una cámara térmica instalada además tiene una cámara de espectro normal y también tiene un GPS hoy día podemos contar con una precisión de GPS que está en torno a los 10 centímetros nosotros no usamos una precisión de GPS estándar como la que utiliza cualquier persona que sea de hacer trekking sino que utilizamos una tecnología que se llama RTK y que nos da una precisión adicional esa precisión se consigue con una antena propia que uno tiene en la misma planta y que nos garantiza poder ubicar una falla con una precisión de 10 centímetros ok entonces bueno uno entra a esta plataforma y lo que hace es mirar desde arriba la planta solar completa ok si ustedes se fijan tenemos acá voy a poner el puntero distintos indicadores que me están diciendo que tengo distintos tipos de falla en cada lugar donde aparece esta gotita es que tengo una falla el color me dice el tipo de falla cuando la falla es de color verde es una falla leve cuando la falla es de color naranja es más o menos seria y cuando es roja es porque tengo una falla muy importante ok esto me dice inmediatamente me da una idea del nivel de paneles que tengo con falla si se fijan no son tan pocos no es que haya uno o dos paneles malos sino que estamos hablando de que tenemos varias decenas de paneles con problemas bien ahora cuando ustedes le hacen click a una de estas gotitas aparece lo siguiente tenemos una fotografía que es parte de la fotografía que tomó el drone cuando iba volando que fue analizada por un algoritmo de inteligencia artificial que es lo que estamos viendo acá y en este punto el algoritmo detectó que hay una falla esa es la falla que gatilló la gotita de alerta que ustedes vieron ok el sistema es capaz de decirme que tengo una falla me dice cuál es la probabilidad de que sea una falla vamos a ver un poquito más adelante que todas estas cosas son algoritmos matemáticos que calculan una probabilidad no hay una certeza total en este caso me está diciendo que con una probabilidad de un 61% tengo una falla ok y la falla está ubicada en esas coordenadas de latitud y longitud como les decía esas son coordenadas de latitud y longitud pero que tienen una precisión menor a los 10 centímetros bien bien eso es lo que ustedes pueden ver haciendo click en la imagen por otro lado el sistema es capaz de entregarme un reporte ya con información más de tipo gerencial el primer gran dato que me puede entregar es cuál es la capacidad actual que está generando mi plan ya me está diciendo en este caso que tengo un 89% de generación ya diría 100% si todos los paneles estuvieran perfectos ya estoy perdiendo un 11% de generación por fallas si yo no hago nada y sigo mirando este reporte en los siguientes días o semanas lo que voy a ver es que ese número se va a convertir en un 70% un 60% un 50% hasta que mi planta definitivamente esté generando muchísimo menos de lo que debería ok por lo tanto yo debería fijarme métricas de mantenimiento que me permitan por ejemplo mantenerme siempre sobre el 90% de generación de mi planta llegar al 100% es muy difícil como les decía estos paneles siempre fallan y son demasiados paneles por lo tanto hay que lograr un equilibrio entre la flota que tengo de reparación y las fallas que progresivamente se van generando ok ahora por último este indicador es súper útil en ciertas ocasiones hay ocasiones en las que hay mal tiempo corre viento ocurre una lluvia inesperada en lugares donde habitualmente no llueve pero llovió y se dañan los paneles entonces es súper importante después de un evento como este hacer que el dron salga pegue el sobrevuelo de 45 minutos aterrice y yo tenga el resultado acá lo importante es que gracias a la utilización de algoritmos de inteligencia artificial una vez que el dron aterriza yo me demoro dos horas en tener el informe actualizado ok si yo quisiera podría todos los días hacer que el dron sobrevolara la instalación y tener una actualización diaria de cómo está la capacidad de generación que tiene mi plan ya cosas que se pueden hacer cuando uno tiene esta clase de sistema funcionando es que puede priorizar la reparación por ejemplo acá tenemos una tabla que nos está diciendo los tipos de falla que tiene están ordenados por impacto para la generación se pueden ordenar por impacto en términos de el riesgo de incendio o para la instalación o también se pueden ordenar por impacto en términos de la generación o por facilidad de reparación ok yo en función de la situación en la que esté y del número que tengo aquí arriba voy a decidir si quiero reparar rápido si quiero reparar lo que tiene más riesgo y en función de eso voy a darle instrucciones a mi equipo de reparación para que vaya a reparar las fallas que son más críticas que me permiten mantener mis contratos o mantener un nivel de generación que sea adecuado para el nivel de daño que tengo ok ahora dado que utilizo inteligencia artificial soy capaz de tener este informe en dos horas y no en dos o tres semanas como se tiene si es que lo hiciera una persona bien ok ahora vamos a ver cómo se consigue este resultado ¿ya? hoy día se habla mucho de inteligencia artificial pero creo que tengo que contarles un poquito de qué es la inteligencia artificial para que se entienda qué es lo que hay detrás de una plataforma como esta primero bueno hablemos de qué es la inteligencia artificial ya la definición del libro nos dice la inteligencia artificial es la disciplina encargada del análisis y diseño de sistemas artificiales autónomos capaces de exhibir un comportamiento inteligente y esta es la definición de José Palma que es un experto en este tema un español bien conocido bueno esta definición salió por los años 60, 70 y la verdad es que ha pasado mucho tiempo desde que se comenzó hablar de inteligencia artificial lo primero que quiero que aquí quede claro es que la inteligencia artificial no ha avanzado en todos sus ámbitos en general podemos hablar de que la inteligencia artificial hay dos ramas una que la inteligencia artificial dura que básicamente es la inteligencia artificial de estos organismos cibernéticos que son capaces de tener pensamiento propio y que eventualmente podrían querer apoderarse del mundo que se preguntan quién soy por qué existe bien esa inteligencia artificial ha avanzado pero la verdad es que ha avanzado poco ahí es donde estamos un tanto estancados básicamente porque no entendemos muy bien qué significa la inteligencia humana y por lo tanto replicarla es bastante difícil pero por el otro lado tenemos la inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial light que es la inteligencia artificial que está basada más bien en replicar cosas que el ser humano sabe hacer pero replicarlas con las capacidades de procesamiento que tenemos hoy día pareciera ser que esta inteligencia artificial que más o menos es la que tiene una aspiradora automática de esas que uno compra y pone en el departamento y limpian todo después de un tiempo dejan de chocar con las paredes conocen digamos el terreno completo se cargan solas botan la basura sola bueno esa inteligencia artificial que no es muy reflexiva digamos es la que más se ha desarrollado y es la que hoy día nos estaría permitiendo resolver esta clase de problemas como el que vimos de los paneles solares ahora qué tan inteligente es esta inteligencia artificial yo creo que este gráfico es súper importante para entender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y me refiero en todo lo que vamos a hablar hacia adelante de la inteligencia artificial light ¿ya? este gráfico nos muestra una comparación en la identificación de patrones visuales comparando a un ser humano con una máquina en este caso entiendo que este gráfico se hizo comparando la identificación de tumores en radiografía ¿ya? algo que se utiliza en el ámbito médico ¿ok? si miramos este gráfico vemos que en el año 2010 la tasa de error que cometía un algoritmo automático era del orden de un 28% ¿ok? mientras que un médico un humano tenía una tasa de error de un 5% ¿ok? en ese hace poquito estamos hablando hace un poquito más de 10 años no tenía ningún sentido utilizar estos algoritmos porque se equivocaban muchísimo más que un humano ¿ok? pero fíjense lo que pasa en el año 2015 prácticamente ¿ya? y lo que conseguimos en el año 2016 básicamente lo que conseguimos es que los algoritmos de inteligencia artificial empiecen a ser mejores que un ser humano ¿ya? o sea esto quiere decir que si yo creo que tengo un tumor y quiero que alguien revise mi radiografía debería preferir que lo hiciera un algoritmo de inteligencia artificial ¿ya? esa es la realidad en la que estamos hoy día hoy día en 2021 estamos en condiciones de entrenar algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de hacer las cosas mejor de lo que las hace una persona ¿ya? y eso es lo que le da sustento a la plataforma que yo les acabo de demostrar ¿ok? ahora ¿por qué ocurre esto? ¿por qué una máquina podría ser mejor que una persona para identificar una falla o identificar un problema? básicamente es porque una persona aprende en función de un entrenamiento un médico en el ejemplo que yo les daba recién se demora 20 o 30 años en ser una persona que diagnostica correctamente un tumor y después de eso lo hace muy bien ¿ok? pero cuando recién salió de la escuela lo hacía súper mal tuvimos que esperar esos 20 años ¿ok? un algoritmo de inteligencia artificial tiene la gracia que puede aprender de muchos médicos no solamente de uno o sea puede ocupar el aprendizaje de decenas de médicos cada uno de ellos ocupó 20 años o 30 años en convertirse en expertos en un algoritmo de este estilo con la capacidad de procesamiento que tenemos hoy día gracias a los avances de Big Data y del cambio tecnológico que hemos sufrido podríamos entonces entrenar un algoritmo de esto con unos 500 años de historia de humanos que han diagnosticado correctamente tumores ¿ok? entonces eso es lo que hace la diferencia eso es lo que nos permite hoy día tener plataformas que son muy certeras en términos de identificar problemas y que no eran posibles hace 5 años atrás así de simple ¿bien? bien les voy a contar un poquito ahora cómo funciona un proceso de generación de un modelo que es capaz de identificar esta clase de errores ¿ya? puse aquí un par de ejemplos que los voy a tocar luego vemos las etapas de entrenamiento que es lo primero que yo tengo que hacer si quiero crear un modelo de este estilo lo que necesito son capturar muchas imágenes ¿bien? en este caso el drone es el que está haciendo la tarea en el caso de los paneles solares ya cada una de esas imágenes tienen que ser etiquetadas aquí viene una etapa que es un tanto compleja el algoritmo no es tan inteligente como para poder determinar por sí solo dónde hay un problema y dónde no sino que tiene que enseñarle a alguien y esto funciona como lo puse acá en este ejemplo de la misma manera como aprenden las personas lo que nosotros hacemos es que utilizamos redes neuronales que son una emulación de cómo aprende el ser humano y por lo tanto mi algoritmo va a necesitar que alguien le enseñe o sea yo para poder crear un algoritmo de este estilo voy a necesitar un experto en paneles solares que sea capaz de categorizar cada uno de los tipos de falla categorizar la intensidad y categorizar el impacto que eso podría tener en la generación ¿ok? con esas etiquetas que yo le voy a pegar a cada una de las 10.000 imágenes es un trabajo importante yo voy a lograr etiquetar cada una de las imágenes con las que mi algoritmo va a aprender después viene el proceso de entrenamiento de redes neuronales yo le voy a mostrar estas imágenes muchas veces a mi algoritmo y mi algoritmo va a empezar a aprender acá tengo un impacto grande acá tengo un impacto medio acá tengo un impacto pequeño acá tengo una falla de tipo A de tipo B de tipo C ¿ok? después de mostrarle cada una de estas imágenes muchas veces mi algoritmo va a aprender la red neuronal se va a transformar así como se transforman las redes neuronales de las personas que terminamos aprendiendo esto va a ocurrir de manera computacional en una emulación que se hace con software bueno después de eso lo que hacemos normalmente es evaluar el modelo predictivo por mucho que le mostremos imágenes en ocasiones nos vamos a dar cuenta que el modelo aprende con una probabilidad de un 50% que es como tirar una moneda al aire y en realidad eso no nos sirve de mucho generalmente trabajamos con probabilidades que superan el 60-70% hacia arriba y en muchos casos se logran certezas del 90% o 95% bien después de eso que sabemos que nuestro modelo cumple con el criterio que queremos lo empaquetamos y lo convertimos en algo que sea utilizado ahí es donde hoy día juega un rol importante las librerías que tenemos de inteligencia artificial la capacidad de tomar este código de aprendizaje y meterlo en un sistema como el que les mostré al comienzo de la presentación que es un sistema que funciona en un servidor que está disponible en la web y que cuando yo subo las imágenes automáticamente las toma y las convierte en una base de datos que me dice la cantidad de fallas que tengo en mi plan bien ok ¿cuáles son los determinantes del éxito de un proceso de entrenamiento de este estilo? bueno primero la calidad de las imágenes es super importante tener buena calidad de imágenes o sea si mi dron voló muy rápido y las imágenes salieron modidas no va a servir si justo en el momento que yo volé con mi dron estaba lloviendo tampoco va a servir si corría mucho viento tampoco la calidad de las imágenes tiene que ver con entender qué es lo que genera imágenes de calidad y hacer que la captura de las imágenes ocurra en el momento correcto ¿ya? tengo un segundo punto que necesito un experto capaz de categorizar correctamente las fallas si yo no cuento con un experto que sea capaz de categorizar voy a tener un problema estos software no son capaces de encontrar por sí solos los problemas sino que yo tengo que enseñarles y para eso necesito un experto que sea capaz de categorizar correctamente el problema bien en tercer lugar tenemos la cantidad de datos eso es fundamental y ahí para afirmarme en ese punto es que puse esta imagen de categorización de animales donde aparece un cervatillo bueno básicamente hay un caso conocido de personas que han tratado de categorizar animales rápidamente con algoritmos de inteligencia artificial y categorizar un cervatillo como ese por ejemplo es muy difícil es una cosa que casi no se puede hacer ¿y por qué? porque es muy difícil sacar una foto como esta para que yo pudiera entrenar un algoritmo de inteligencia artificial para que fuera capaz de identificar un cervatillo como ese yo tendría que buscar la manera de poder sacar muchas imágenes como esa con el cervatillo en distintas posiciones con un ángulo un poquito distinto y una foto como esa es una foto muy casual porque un cervatillo básicamente cuando ve que le van a sacar una foto se arranca ¿ok? entonces otro de los elementos determinantes del éxito es que yo sea capaz de obtener una cantidad de imágenes suficientes para que estos sistemas logren aprender como corresponde ¿bien? bueno y por último tenemos la validación y ajuste ¿ok? nos vamos a dar cuenta que eventualmente las imágenes que estoy sacando no contrastan suficientemente en las fallas y hay trabajo que se hace sobre las imágenes de mejorar el contraste mejorar el tamaño de la imagen por ejemplo cuando uno trabaja con plantas tan grandes de drones a veces ejecutar algoritmos sobre imágenes tan chiquititas es costoso porque son demasiadas imágenes entonces uno puede hacer un trabajo previo de tomar todas esas imágenes y convertirla en una gran imagen que contiene la unión de todas esas imágenes ¿bien? ok entonces cuando hablamos de sistemas de detección de fallas basados en inteligencia artificial estamos hablando de esto estamos hablando de que tenemos un panel solar como el que estamos viendo acá y el sistema es capaz de detectar una falla con una cierta probabilidad y me está diciendo que hay una probabilidad de 91% de que ahí hay una falla y cuando la miramos digamos humanamente decimos efectivamente hay una falla y está catalogada correctamente bien ahora cuando hablamos de detección de fallas en aerogeneradores el problema es bastante parecido básicamente tenemos una falla acá y el sistema es capaz de detectar esa falla también con una probabilidad bastante alta ahora lo interesante de estos sistemas y digamos la amplitud que tienen respecto a una multitud de aplicaciones es que yo puedo usar cualquier tipo de imagen si se fijan en este caso estoy usando una imagen termal cada una de las tonalidades en esta imagen representa una temperatura distinta es algo que el ser humano no ve acá estamos utilizando una imagen de espectro visible esta es una imagen como la que cualquiera podría sacar con una cámara de un celular por supuesto que para poder sacar una imagen de este estilo lo que uno necesita es acercarse con un dron lo suficiente al aspa para poder sacarla y sacar la imagen con una cierta velocidad y con una cierta especificación de cámara que es compleja pero estamos mirando espectro visible ahora siempre me preguntan acá y podríamos utilizar imágenes de un sonar por supuesto que sí imágenes de un radar también podemos usar cualquier tipo de imagen para entrenar algoritmos de este estilo y en ocasiones también se utilizan rayos X por ejemplo para detectar fallas estructurales que no son visibles por afuera digamos la falla el daño está interiormente en el material y ahí uno también puede obtener imágenes de ese estilo y procesarlas con el uso de estos algoritmos de inteligencia artificial bien ahora en el ámbito de los aerogeneradores estas fallas funcionan más o menos de la misma manera como se hace en el ámbito de los pandiles solares pero hay un montón de otras cosas que se pueden hacer en los aerogeneradores uno puede instalar en los aerogeneradores sensores por ejemplo un motivo importante de las fallas que se dan en los aerogeneradores tiene que ver con problemas del generador interno el rotor interno a veces tiene fallas esas fallas se pueden predecir porque la corriente antes de la falla empieza a pulsar entonces uno puede poner sensores que detecten la forma como está llegando la energía que está generando ese aerogenerador para hacer un modelo predictivo que ya no es con una imagen sino que es con un pulso con un dato numérico que el sensor está generando y por lo tanto yo puedo hacer una combinación en el caso de los aerogeneradores de sensores instalados que detectan vibraciones que detectan irregularidades en el flujo de energía y que detectan cosas visuales como las que estamos viendo acá para crear un algoritmo completo que me permita mantener la operación de este sistema en un esquema muy similar al que vimos para los paneles solares bien ahora para cerrar les quiero contar un poco cómo es el esquema en el que funciona un proceso como este bien lo primero que tenemos es el dron que está generando información genera muchas imágenes en este caso son todos esos archivos JPG que están ahí como les decía en un vuelo de dron lo que el dron hace es que graba un video posteriormente ese video se toma y se descompone cada segundo de grabación tiene 30 imágenes y esas 30 imágenes por segundo son las que descargamos acá que son miles de imágenes esas imágenes se cargan en un sistema generalmente se utiliza todo esto se carga en un servidor que está diseñado para hacer el proceso de análisis de inteligencia artificial la primera parte del proceso se hace con un ambiente de programación Python todos estos algoritmos que yo les dije que se entrenaban terminan como un código Python muy grande que se ejecuta en este servidor entonces se toman los datos se preparan lo que se hace es que una imagen se descompone cada uno de los píxeles de la imagen tiene 3 datos en general que es el dato de los 3 canales de color que nosotros vemos que es el RGB hay un dato para el rojo un dato para el verde y otro dato para el azul entonces cada imagen se descompone en una matriz de datos esa matriz de datos es la que va acá a donde se le aplica el algoritmo de inteligencia artificial y este algoritmo determina en una fracción de segundo si en esa imagen o en esa matriz de datos después de que se hizo la transformación hay o no hay una falla ok por otro lado ocurre otro proceso que lo que hace es geoposicionar la falla ya nosotros vemos que tomamos una imagen pero la falla no está exactamente en el centro de la imagen cuando uno utiliza una cámara digamos y vuela a una altura de unos 30 o 40 metros lo que ve es un campo de visión bastante amplio uno puede estar mirando 50 por 50 metros en una pura toma ok por lo tanto si la falla está en el centro es muy distinto a que está en el borde ya entonces hay un algoritmo de geoposicionamiento que lo que hace es que toma las coordenadas de gps del drone que es el lugar donde se sacó la foto y con un algoritmo corrige entonces lo que hace después de que ya se calculó digamos la probabilidad de falla es que posiciona la falla en un punto particular y lo lleva a coordenadas de gps ok y después de eso cargamos toda la información en una base de datos sql estándar la que todo el mundo utiliza para guardar información pero esa información que nos dice en qué punto exacto con coordenadas xy está ocurriendo una falla y qué tipo de falla con qué nivel de intensidad y con qué nivel de involucramiento en términos de la seguridad o en términos de la generación y después de eso hacemos un reporte que ya entramos a lo que todo el mundo conoce en el que hacemos un despliegue gráfico creando un informe este sistema es capaz de crear un informe pdf automático que tiene unas 100 o 200 páginas en donde la primera página me dice cómo está hoy día la planta con el nivel de generación y después me detalla dónde están todas las fallas ese informe que yo lo puedo imprimir se lo paso a la gente de área técnica y le digo anda a reparar esto o lo puedo ordenar y lo puedo priorizar y se lo paso a los encargados para que vayan con un orden con una lógica en paralelo la información se ve en un visualizador web en el que cualquier persona en cualquier momento se puede meter a la planta para ver cómo vamos evolucionando y acá bueno el desafío es que toda esta información se vaya acumulando en una gran base de datos que nos permita ir entrenando nuevos modelos yo podría ir dándome cuenta por ejemplo que mis paneles se están poniendo viejos que la tasa de errores se está disparando o de fallas y que por lo tanto tengo que en corto plazo iniciar un plan de reposición de paneles por un desgaste natural después de que se cumple la vida útil de los paneles ok toda esa información me va a permitir hacer predicciones para evitar que mi planta colapse y mantener un nivel de generación adecuado a lo que se espera bien ok eso es lo que les puedo contar ahora vamos a pasar al proceso de preguntas bueno José Antonio vamos a dejar de compartir un millón de gracias por la charla que acaban de realizar la verdad es que puros elogios han tenido en los comentarios y vamos de inmediato con alguna de las preguntas Carlos Wilhelm dice los paneles se suministran probados en un 100% supongo antes de instalarlos ese que me lo puede responder si yo puedo responder si si mira la verdad es que eso va a depender de muchas cosas en realidad los proveedores en general antes de enviar el producto lo revisan y te lo envían pero va a depender que proveedores que tú estés contratando si quieres comprar los paneles más baratos probablemente el nivel de revisión o el estándar no va a ser tan alto ahora una vez que llega el panel en general la persona que lo instala siempre lo prueba antes tú pones el panel al sol utilizas ahí un tester un elemento que se utiliza para medir el voltaje y la energía que está generando el panel e inmediatamente sabes si está funcionando correctamente siempre se hace el chequeo antes de montar o sea partir montando los paneles malos no es una opción ni tampoco una buena práctica el punto importante ahí aunque aunque vinieran 100% certificados y tú cuando los pongas vengan 100% probados y están funcionando 100% al inicio la probabilidad de que falle en el camino es muy alta no es garantía de que los paneles vengan 100% buenos de que después no fallan porque fallan por distintas digamos condiciones por lo tanto hay que monitorearlo de todas formas independiente de digamos aunque tengan tú tengas la certeza que al inicio están todos funcionando correctamente sí un comentario más apoyando lo que dice Juan Pablo me ha tocado ver casos en los que el panel falla a la semana de estar instalado y por qué falla porque le pegaron un piedrazo por ejemplo o falla porque un pájaro o una bandada de pájaros pasó y dejó una capa digamos de material de popó de pájaro encima del panel y eso afectó tremendamente la generación del panel o sea para darnos cuenta de eso necesitamos estarnos entregándolos constantemente independiente de la calidad del producto porque las fallas ocurren de todas maneras perfecto entonces vamos con otras preguntas una de Rafael Celis y dice existe otra área aparte de la identificación de fallas donde la inteligencia artificial puede jugar un rol en el corto mediano plazo en las energías renovables no convencionales sí por supuesto hay muchos modelos que se están utilizando hoy día y que tienen que ver no sólo con detectar fallas sino que con potenciar la generación por ejemplo me tocó ver modelos en los que se predice la capacidad de generación de un panel tú tienes el panel solar en una ubicación geográfica que es privilegiada que la escogiste sin embargo nunca estás libre de ciertas situaciones climáticas que son imprevisibles por ejemplo que está nublado otra cosa que puede ocurrir es que corra viento el viento afecta la capacidad de generación de los paneles y no todos los paneles están ubicados en lugares donde no hay nubes ¿baja sólo la eficiencia o tiene otro tipo de problema? ¿o falla total? perdón no te entendí la pregunta ah que los paneles estaba diciendo sobre algunas fallas decía los paneles solares cuando están liados por ejemplo cuando está nublado o cuando corre mucho viento que se ven afectados pero por ejemplo cuando está nublado simplemente baja su eficiencia o es un tema también que falla completamente el panel solar no sirve no falla completamente sino que genera la mitad en un día nublado el panel genera la mitad de la energía que debería porque está nublado porque al menos radiación solar el problema es que todos estos paneles funcionan en un sistema de energía combinado por ejemplo lo que ocurre hoy día es que la ciudad tiene que seguir funcionando igual entonces yo tengo que saber combinar la energía renovable no convencional con las energías convencionales hoy día lo que se hace es que se quema combustible en una central de ciclo combinado para generar energía pero cuando las centrales solares están generando mucha energía quemamos menos combustible y la ciudad obtiene la misma energía por lo tanto yo necesito de alguna manera predecir cuánto es la capacidad que va a ser capaz de generar el sistema solar para quemar menos combustible entonces hay modelos predictivos que lo que están haciendo es que me están diciendo a la siguiente hora este sistema te va a generar tanto megawatt de energía por lo tanto baja la cantidad de combustible que quema porque la energía solar va a compensar y de esa manera logramos mantener constante la generación de energía que requiere la ciudad mezclando energías no convencionales con las energías convencionales y se utiliza también para los generadores los aerogeneradores digamos estos como molinos de viento que funcionan con condiciones que también son bien variables el viento es variable hay un montón de elementos climáticos que se pueden predecir y que nos dicen cuánto es lo que va a generar el aerogenerador perfecto finalmente de todas estas energías renovables no convencionales que ustedes hablaron ¿cuál sería la más eficiente en cuanto a energía? de las que actualmente existen porque igual se habla de muchas energías renovables incluso se habla hasta que se podría hacer energías renovables con con la con las con las marías hay millones de formas que se podrían hacer pero de las reales de las reales de las que existen eso depende por ejemplo si tú estás en el norte de Chile es difícil responder eso claro si estás en el norte de Chile claramente lo más eficiente es la energía solar porque tiene un nivel de irrigaciones que son muy distintos que los que están en Magallanes donde hay mucho más viento entonces depende de dónde tú estás y cuál es la energía digamos el recurso que está más adecuado digamos dónde y cuál es la energía más eficiente también es dónde para quién nos va a producir también la gracia de algunas digamos de ciertas plantas que son más chicas y tú puedes producir de forma más acotada para tener recursos más cortos y no tener que tener grandes líneas de transmisión entonces tú también puedes tener una combinación de elementos no es como estas grandes hidroeléctricas que en el fondo tienes que inundar un valle completo para generar electricidad que tienes que repartir por todo Chile entonces esto tiene distintas dimensiones que finalmente te hace que te optimice cuál es la producción energética más adecuada digamos y el mix de energías que tú quieras tener entonces no es como así no hay una bala de plata que tú digas esta es la energía campeona es como tú la administras depende de dónde estás y para los usos que tú la quieras cuál es el mix más adecuado para la generación perfecto mira yo creo que esta es para ti José Antonio cuando estabas dando tu carta y preguntan qué tantas imágenes serían necesarias para el entrenamiento de un modelo como el de los paneles solares bien el modelo de paneles solares lo entrenamos con algo así como 10.000 imágenes ¿ya? ¿por qué? ¿por qué tanta imagen? porque teníamos que categorizar distintos tipos de fallas ¿ya? cuando tú quieres tener una falla de tipo A, B, C o D necesitas más datos ¿ya? cuando quieres saber si el nivel de implicancia que esto tiene las generaciones bajo, medio, alto necesitas más datos ¿ya? entonces con 10.000 imágenes logramos hacer ese modelo que considera esas tres aristas de predicción pero si tú quisieras entrenar un modelo binario bueno lo mínimo mínimo que necesitas para entrenar una variable binaria es 20 imágenes ¿ya? queda un modelo bastante malo pero con 20 imágenes es lo mínimo ¿ya? ahora de 100 imágenes hacia arriba ya puedes entrenar un modelo binario que tiene una calidad más o menos aceptable ¿ya? eso para responder así en términos bien generales la pregunta perfecto mira hay otra consulta que es ¿qué tipos de herramientas de inteligencia artificial utilizan para estos problemas? eso lo hace Octavio Finosa bien mira para estos problemas lo que nosotros utilizamos básicamente son TensorFlow básicamente son librerías de Google que fueron desarrolladas para entrenar modelos de inteligencia artificial basados en imágenes ¿ya? hay distintos algoritmos hoy día hay distintas formas de entrenar un algoritmo pero finalmente el resultado es un código Python que llama a una librería en Python que es una librería de TensorFlow ¿ya? y con eso es con lo que nosotros logramos aplicar estos modelos predictivos porque aquí había uno de las personas que nos estaba viendo que es Juan Pablo que decía que se llamaba Computer Vision ¿utilizan eso también? Custom Vision sí efectivamente hay una herramienta de Microsoft que se llama Custom Vision que se puede utilizar efectivamente una de las herramientas que nosotros hemos utilizado en distintos ámbitos y básicamente lo que hace Custom Vision es que es una plataforma que me permite subir a la nube distintas imágenes me permite tallar tallar es el concepto de decirle a esta imagen aquí hay una falla aquí no hay una falla en el fondo es etiquetar entonces después de que tengo todas mis imágenes arriba y las etiqueto esta plataforma de Microsoft me permite entrenar mi modelo y como resultado me entrego un código Python que es el que yo después implemento en la plataforma como la que les mostré Altamiro Piña nos pregunta muy interesante el sistema que utilizan ¿cuánto tiempo les tomó automatizar el sistema de toma de imágenes en terreno y el procesamiento de datos? ¿cuál fue la etapa más difícil? bien a ver el procesamiento el procesamiento de toma hay muchas etapas difíciles yo creo bien a ver todo este sistema lo construimos en un espacio temporal de algo así como cuatro meses ¿ya? a ver el proceso de captura de imágenes de manera automática es un proceso que se hace semi-automático ¿ya? no se hace 100% automático ¿por qué? básicamente porque las condiciones de la planta van cambiando constantemente en ocasiones uno quiere hacer un vuelo general y eso se programa hay programas como Mission Planner por ejemplo que nos permiten dibujar una ruta con coordenadas GPS y por lo tanto uno aprieta un botón y el drone despega y vuela automáticamente a una cierta velocidad a una cierta altura capturando la información que a uno le interesa ¿ok? después de eso el drone aterriza y todo el video es la información que yo subo a mi plataforma ¿ok? eso se hace parcialmente automático como les decía porque en ocasiones yo detecto que tengo una falla seria en algún sector y lo que hago es que cambio esa planificación y le pido al drone que sobrevuele en particular un sector a una distancia más cercana para poder entender más en detalle que es lo que está pasando ¿ok? por lo tanto es una automatización dinámica digámoslo así porque las condiciones de la planta están cambiando constantemente ¿bien? ahora ¿cuál fue el proceso más difícil? yo creo que el proceso uno de los procesos más difícil fue el tagueo eso que les decía tenemos 10.000 imágenes y tenemos que hacer que un humano experto en el tema sea capaz de etiquetar cada una de ellas con distintos niveles de intensidad con distintos tipos de fallas hay veces que para un humano mirando una imagen es difícil determinar cuál es la falla exactamente entonces que lo haga para una batería de 1.000 o 2.000 imágenes es un trabajo costoso y por otro lado ocurre y es parte del valor que tiene lo que hacemos que en ocasiones las plantas tienen problemas que son puntuales por ejemplo lo que les decía de que alguien metió una piedra es algo que no pasa en todas las plantas hay plantas que están en el desierto y que nunca les va a caer una piedra mientras que hay otras que están en lugares semi urbanos donde sí pasa eso ¿ok? por lo tanto el tipo de falla también es propio de cada de cada lugar y nosotros categorizamos en el servicio que hagamos las fallas a cada una de las plantas o sea nos aseguramos de que la mayoría de las fallas que están en esa planta estén categorizadas automáticamente con el sistema de inteligencia artificial y por lo tanto eso yo diría que es la parte más pesada porque si eso no se hace bien por supuesto el algoritmo después aprende mal y todo lo que viene después es un desastre Sí, tal vez solamente complementar aquí tal vez hay como una creencia que los algoritmos de inteligencia artificial como que aprenden solos así como que es como le vas a hablar de las imágenes y va a salir el resultado perfecto y claro es una simplificación de la realidad porque acá tal vez la parte más difícil es conectar digamos la tecnología con el negocio el negocio cada planta es un mundo cada digamos problemática tiene digamos ciertas necesidades ciertos tipos de fallas ciertas formas de gestión que finalmente eso es lo que hay que entender y relevar para conectarlo con los algoritmos y conectarlo con la solución básicamente entonces eso muchas veces es la mayor complejidad porque depende de eso finalmente si el resultado va a ser exitoso utilizable y va a funcionar y va a mejorar la eficiencia de una planta fotovoltaica o una planta digamos de cualquier tipo mira y hablando de negocio alguien pregunta aquí a partir de qué envergadura de las plantas fotovoltaicas se hace rentable estas soluciones drones la inteligencia artificial es una buena pregunta si está buscando negocio es una buena pregunta mira yo diría que las plantas muy chicas probablemente o sea menos de de un megawatt que son plantas que son pequeñas puede salir un poquito un poco caro yo diría que sobre las digamos plantas sobre 4 megawatt 5 megawatt ya esto va a ser rentable va a ser útil si lo que nosotros hemos visto 4,5 megawatt hacia arriba y ya rentable perfecto mira ya estamos contra el tiempo nos quedan algunas preguntas pero en honor al tiempo yo creo que vamos a ir cerrando preguntan aquí ¿existe algún caso de uso de la inteligencia artificial en la electromovilidad? pero yo preguntaría de vuelta yo preguntaría de vuelta seguro que los hay pero en particular ¿qué clase de problema es el que quiere resolver o si tiene alguna aplicación en la electromovilidad general? no no nos dice pero Rafael si quieres nos pregunta más abajito no hay ningún problema mientras tanto seguimos con otra sí señorita no sé bueno o sea mira bueno primero no somos expertos en electromovilidad así como para dejar así como una primera respuesta lo otro es que efectivamente la electromovilidad en general a nivel digamos como los auto autónomos se mueven en base a inteligencia artificial o sea es como toda la manera en que reconocen el entorno como manejan las decisiones que toman todo eso es a través de algoritmo de inteligencia artificial eso es un tipo de electromovilidad por cierto lo auto autónomo pero si uno se va solamente a ese mundo o sea es como donde probablemente el desarrollo de la inteligencia artificial es donde ha tenido más fuerza porque ya harto años trabajando en cómo hacer que los autos anden solo y eso es solamente una parte importante es por el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial perfecto dicen aquí Gino Mondaka ¿cómo diferencian que un hotspot sea una falla de una celda o ese efecto del soling de un módulo solar? bueno esa es parte de la complejidad que yo les mencionaba y es que cuando uno toma captura la imagen tiene que asegurarse de ciertas condiciones o sea el sol tiene que estar en una posición adecuada para que no tengamos reflejos que nos estén engañando y básicamente nos aseguramos de que no se genere esa confusión sacando buenas imágenes ya no podemos sacar las imágenes a cualquier hora del día hay una hora adecuada con ciertas condiciones climáticas que tienen que darse para que realmente podamos capturar imágenes de calidad y no se genere esa clase de confusión perfecto estimados yo creo que ya vamos terminando con las preguntas y recuerden que nosotros teníamos un concurso al principio de la charla que era una beca del 50% para el diplomado en inteligencia de clientes y Big Data que ustedes dos son docentes y que comienza en octubre si no me equivoco así que ahora vamos a dar el nombre del ganador aquí me lo van a enviar de menos un segundo es Altamiro Piña que de esto creo hizo una pregunta así que muy bien que se la gane él porque participó con nosotros y Altamiro te esperamos entonces ahí después se va a comunicar contigo el encargado el ejecutivo y todo para entregarte la beca del 50% así que a todos igual los dejo invitados para cursar este diplomado que en realidad como vimos hoy finalmente es de interés de todo todo lo que hablaron hoy es como a pesar de que es un igual es un nisto chiquitito pero debiese ser de interés de todas las personas y esto también lo pueden tratar y se pueden hacer debates de conversación y mucho más en el diplomado que ustedes van a realizar ahora en octubre así que también lo dejamos invitado para ese diplomado para ver a Juan Pablo a José Antonio Lipari y que se comunique con ustedes acá bueno ahí ya la gente está conversando definitivamente la gente se puso a conversar así que está bien buena su charla los felicito y a todos ustedes los invito a revisar nuestros diplomados y cursos en un negocio punto www.utile.cl y en el caso de que quieran ver algún tipo de solución corporativa es decir que a implementar esto que habló Juan Pablo y que habló José Antonio hoy lo pueden hacer en corporativos.pen .utile.cl así que Juan Pablo millón de gracias por habernos dado esta charla la gente quedó en fire así que estamos felices José Antonio te pasaste millón de gracias por la disposición que tuvieron tanto antes como durante la charla así que felicitaciones por su toma y espero que les vaya muy bien con el diplomado que comienza en octubre ya a todos entonces a todos entonces un negocios punto www.utile.cl y los esperamos en una próxima charla nos vemos chao chao nadie duda de los conocimientos economistas investigadores científicos y emprendedores que han revolucionado la industria egresaron de estas aulas hoy es un momento porque no esperaré a que otros sacan cambios sino que yo la generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco diplomados cursos y soluciones corporativas un negocios FEN de la Universidad de Chile un negocios punto utile punto cl de la Universidad de Chile de la Universidad Gracias por ver el video.